Título, la petanca. La petanca es un juego con dos equipos. Dentro de cada equipo hay dos jugadores. Dos jugadores por otro jugador. Si se juegan tres contra tres, el equipo se llama tripletas. Si es dos contra dos, tripletas. O si es uno contra uno, individual. El objetivo del juego es que dos equipos compitan lanzando unas bolas de metal lo más cerca posible con una bola pequeña. Esa bola se llama coliche. A ver quién deja la bola más cerca. Si el juego es individual o es un tipo de dos, cada jugador tiene tres bolas. Si el grupo de tres, entonces son dos bolas. Las características de las bolas son estas tres. Primero, son de metal obligatoriamente. Segundo, el diámetro varía entre 7 y 7,5. Tercero, el gasomínico son 650 gramos, máximo 800. Esta es la norma general, excepto si el jugador esté en 11 o menos. El boliche puede ser de madera, puede estar pintado del color que se quiera, pero no puede ser recogido con un imán. El diámetro debe ser de 30 milímetros. Por otra parte, la zona del suelo. Si tu hormiga es oficial, la norma dice que debe ser de 4 metros de ancho por 15 metros de largo. Si no oficial, puede ser 2 metros y medio, 3 metros de ancho y de 10 o 12 metros de largo. El suelo puede ser de hierba, de tierra, de cualquiera. Se matan con un hongo alrededor o con una pintura de un color que destaque. Si no es que, por ejemplo, aunque me puedo poner aire de campo, en el más pelado se conduja un círculo o se coloca un círculo de plástico. También se puede calzar radiando en el suelo. Con un círculo en un diámetro, siempre ha de ser un medio metro. El jugador, al que toca lanzar, debe meter los dos pies dentro del círculo. Si es una persona no osvalida, hay que quitar el cuerpo hacia abajo, un pie en un minuto puede estar dentro. Si va en silla de ruedas, una rueda al lado del mismo brazo que lanza y el brazo derecha, donde está el centro del círculo. Para saber qué grupo empieza, se hace un sorteo. Normalmente, con una gómoda de aire, para ver qué grupo empieza. Primero, tira el boliche, que debe caer en la mitad del campo en adelante, por si no se ayuda. Una vez ya lanzado, el mismo jugador u otro vuelve a empezar a tirar. Cada jugador, cada equipo, tres veces lanza, lanza, lanza. Después, le toca el turno, habla al otro equipo. Los turnos de cada equipo son para lanzar las bolas, con el tiempo que debe tardar como máximo su minuto, porque no quiera. Ya lanzadas las seis bolas, se mide a ver quién está muy cerca del boliche. Si, por ejemplo, mi equipo tiene la bola más cerca, mi equipo gana un punto, y el otro equipo empieza a tirar después. En caso de duda, se puede utilizar un metro para meter las distancias de las bolas al boliche. Así, ganando puntos, 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 hasta el total de 13, ya la pasiva, ganaba uno y sacaba. La norma dice también, que si le toca sorteo al equipo y le falta un jugador, entonces, a los 15 minutos, el otro equipo va. Después, cada cinco minutos, otro tanto, otro tanto, otro minuto. Ya, por último, siempre que surja un problema o un desagrinso entre equipos, la distancia, un otro tiempo, u otras cosas, se debe hablar con el hábito, que es quien decide la solución. Fijó. Fijó.